¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos un nuevo video de Siempre Racing Ganó la Academia. Señores, primera victoria en la Copa de la Liga y nada más y nada menos que de visitante y frente a Tigre. Ya arrancamos con la reacción. Como siempre, rápidamente suscríbete al canal. Es gratis. Me estás ayudando a que la comunidad siga creciendo. Comenta qué te pareció el partido. Deja el like. Yo, a cambio, estoy sorteando esta camiseta oficial de la gente de capa con la etiqueta incluida. Ahí se ve. Espectacular camiseta que se va cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores. Y además me vas a estar ayudando a que esta comunidad siga creciendo. Estoy muy agradecido con el crecimiento del canal. Ahora sí vamos con la reacción de este partido. Muy bien la Academia. Segundo partido del campeonato. Ya tiene 4 puntos. 2 partidos de visitante. Ganó en una cancha difícil. Empató en Santa Fe. Bueno, Racing empieza a pisar fuerte en la Copa de la Liga. Ni nada más ni nada menos que con un equipo totalmente alternativo. Sacando la jerarquía de Juanfer y Almendra. Me parece que fue un equipo repleto de pibes. Y en una semana donde todos estamos pensando en el miércoles. Saca adelante un partido muy difícil. Que me parece que se puede entender. O podemos encontrar la explicación al partido. A partir de la efectividad que tuvo Racing en el comienzo. Y obviamente de la jerarquía. Porque en el primer gol Almendra muy bien asiste a Quintero. Que hace absolutamente todo bien. Engancha, define con el pie izquierdo para el 1 a 0 de Racing. Rápidamente se está ganando en la primera llegada. Y luego una contra muy bien encomandada por el Uruguayo. Que para mí coronó otro buen partido. Estamos hablando de Martirena. Lo había hecho bien cuando ingresó con Boca. Bueno, encomandó la contra de Racing. Que se abrió para la izquierda. Un pelotazo para Juanfer. Espectacular. Que la baja y le mete un centro. Una habilitación a Baltasar Rodríguez. Segundo gol también de Rodríguez. Que me parece que coronó un muy buen partido. Racing, pura efectividad. Estaba a 2-0. Y a partir de ahí me parece que diluyó el juego de la Academia. Y Tigre se vino con todo. Racing quedó muy... Un equipo muy largo en el campo de juego. Tigre lo presionó bien. Y se hizo que tuviera que saltear líneas. Y padeció mucho. La línea de 3 padeció mucho. Si bien me parece que Rubio no lo hizo mal. Pichud quedó muy expuesto en el primer tiempo. Hay una jugada clarísima. Donde deja girar al delantero. Lo deja solo. Y tapa muy bien Tagliamonte. Otra de las figuras. Pero me parece que con el correr de los minutos. Racing aguantó la embestida. Otro gol de pelota parada que le marcan a la Academia. Gran problema que tiene el equipo de Fernando Gago. Que cada centro es medio gol. Y Rojas marca el descuento en la primera etapa. Por suerte con el correr de los minutos bajó la intensidad Tigre. Y Racing lo fue equilibrando. Y en el segundo tiempo me parece que Gago hizo rápidamente los cambios. Para que descanse Quinterga Almendra. La jerarquía que hizo que Racing abra el partido. Y llenó la cancha de pibes. Que a mi gusto lo hicieron muy bien. Racing tiene un gran plantel. Ojalá lo pueda coronar el miércoles con la clasificación a semifinal de Copa. Realmente confío en este equipo. A pesar de que los refuerzos llegaron tarde. Racing tiene con qué. Y esperemos que el técnico pueda armar bien el equipo. De cara al duelo con Boca. Me gustaron los ingresos de varios de los jugadores. Me gustó Meaurio. Para mi hizo un mejor segundo tiempo que primero. Me gustó Galván. Me gustó el central Koloski. Que entró en segundo tiempo. Que sacó varias pelotas. Me gustó Rubio en algunos quites. Quiroz ya me había gustado siempre. Talamonte para mi fue una de las figuras. El más flojito de todos me parece que fue Pichud. Pero Racing tiene futuro. Y eso la verdad que nos da muchas esperanzas de cara a todo lo que se viene. No recuerdo entrar en septiembre con un equipo de Racing peleando las tres competencias. Yo no lo recuerdo. Y es para valorar lo que está haciendo me parece Racing. Fernando Gago. Si bien es cierto hay cosas que todavía no se entienden. En caso Romero me parece que Racing va por una hacienda más que interesante. Y tiene con qué. Porque los pibes responden. Porque hoy entró Regresololo Miranda. Bueno de a poquito Racing se va armando un equipo muy interesante. Está quedando Vecchio y Carbonero afuera. Pero ya gana Minutos Almendra y Quintero. Y me parece que le complican las cosas a Gargo. De cara al partido que se viene el próximo día miércoles. En el segundo tiempo me parece que Tigre. Me parece que Racing lo equilibrió el partido. Y ya no sufrió tanto como fue la primera etapa donde quedó muy expuesto. Y los cambios lo ayudaron a Racing a controlar el partido. Y ya no sufrir demasiado. Meaurio tuvo una jugada muy clara. Pero en el segundo tiempo Racing no tuvo mucho más que eso. Y tampoco Tigre. Y logró cerrar esta primera victoria muy importante. De cara a lo que se viene en la Copa de la Liga. Que no lo podés descuidar. Porque todavía no estás en los puestos de clasificación en la próxima Copa. Y no te podés confiar. Racing necesita hacer valer estos puntos. Porque después son los que más terminás necesitando cuando termina la temporada. En el podio a mi entender. Tagliamonte el primer puesto. Si vienen algunas reacciones y respuestas. Dejó algunas dudas. Me parece que fue lo más sólido y contundente en Racing. Para que solo le conviertan un gol. Luego está Quintero. Para mí está en ese podio. Y en el no podio lo ponemos especialmente a Piyud. Que fue el que menos me gustó de la cancha. Santino Vera. Bueno Racing tiene un montón de pibes. Que la verdad que entra y lo hace muy bien. Se nota la idea de juego. Que evidentemente Racing hace bajar línea en todas las divisiones inferiores. Hasta acá la reacción del partido. Ganó Racing dos partidos consecutivos. Que no pierde. Es cierto. Le convierte en goles. Pero Racing tiene 4 de 6. Y arranca muy bien perfilado para esta Copa de la Liga. Nos vemos en el próximo video. Se viene Boca el próximo día miércoles. Quedan algunas populares. Pero en cualquier momento se agota todo. Y se viene un cilindro explotadísimo. Que vamos a estar ahí. Haciendo muchos videos para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Vamos la academia todavía. Te invito a dejar el comentario. Que te pareció el partido. Suscribite. Deja el like. Vamos Racing. Muchas gracias. Y nos vemos próximamente. ¡Venga Racing! ¡Venga Racing! ¡Venga Racing! ¡Venga Racing! Gracias por ver el video.